Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así ¿Qué es esto? ¿Esta es tu sorpresa? Amor, me levanté súper temprano para prepararte esto O sea, un simple desayuno al día de mi cumpleaños Pero mira, hay jugo, pan, huevo, trabajé horas extras para darte esto ¡Ay! Siempre me das lo mismo, Manuel ¡Ya estoy aburrida! Claro, ¿qué voy a esperar de un simple payaso de semáforo? Amor, ¿sabes que ser payaso es mi sueño? Y con esto ahorro para estudiar clown ¡Ay! Cobrador de autos, lavacarros ¿Y ahora qué? ¿Un payaso? Por favor, ¿qué futuro voy a tener contigo, Manuel? Amor, ¿ser payaso es mi vida? Verás que acabo mi carrera y podré tener mis propias escuelas Te lo prometo, pero solo dame un tiempo No, no, ya me cansé Ya me cansé, Manuel Yo, yo sí tengo grandes aspiraciones en mi vida Y contigo nunca voy a conseguir nada Jamás vas a estar a la altura de los chicos que me pretenden ¿Qué quieres decir con eso? Tú eres estúpido, ¿no entiendes? Esto se terminó Yo no voy a seguir pardeando mi tiempo con gente que no vale la pena Me largo, me voy donde mis padres No, ya me voy a seguir pardeando mi tiempo con gente que no vale la pena No, ya me voy a seguir padeando mi tiempo con gente que no vale la pena Gracias por ver el video Y ya me voy a seguir padeando mi tiempo con gente que no vale la pena Y ya me voy a seguir padeando mi tiempo con gente que no vale la pena Gracias. 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 No sé. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Acepta mi ayuda! Por algo el destino me puso a tu lado. ¡Sí! ¡Yay! ¿Y qué haces? ¿Por qué? ¡También he hecho! Ya está. Listo. Qué orgullosa estoy de ti, mi amor. Y yo de ti, mi vida. Yo hablo, ¿sí? Igual. Hola, Manuel. Carolina. Qué bien te ves. ¿Cómo has estado? Qué sorpresa. ¿Qué haces por acá? Te vi en la televisión. Director de teatro y de escuela de clavo. Yo sabía que lo ibas a lograr. ¿No me vas a invitar a pasar? ¿A pasar? Creo que estás confundiendo las cosas, Carolina. Yo estoy aquí gracias a una mujer que me ayudó desde abajo. Oye, ella es la co-directora de mi escuela. La futura madre de mi hija. Hola. Amor. Amor, ¿quién es ella? Nadie. El día pasado a retirarse. Adentro te explico. Mil disculpas por todo. El amor verdadero es la única riqueza que no se compra ni se vende. Se regala a quien lo merece y se quita a quien no lo valora. Amor, ¿qué eres la única? Amor, ¿qué es? Amor, ¿qué es? Amor, ¿qué es?